Hola, 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 todas bienvenidas, muchas gracias por estar en nuevo videíto. Aquí les presento un regalito que me hicieron, muchísimas gracias. Este es un acrílico color oro, pero un oro bien bonito, como un color oro de 14 kilates. Este está hermoso, me lo regaló mi amiga Carolina Pérez. Ella tiene un canal en YouTube que la van a buscar como Carolina Nails, pero por si no la hayan, les dejaré el enlace a su canal en la cajita de descripción. Ella me regaló solo el acrílico color oro porque le dije que me había gustado mucho. Muchísimas gracias mi hermosa Carolina, un saludo. Y aquí esta otra cajita llena de acrílicos me la regaló mi hermosa amiga Martina Bueno. Ella me mandó un mensajito y nos hicimos amigas, hablamos por teléfono y todo, y ella me comentó que ella hacía sus propios acrílicos y yo fascinada. Y me dijo que me iba a regalar para que los probara y la verdad es que tienen muy, muy buena consistencia. Ella también me dijo que si yo no deseaba un pincel de estos muy famosos que se llaman Crystal Katana, le dije que claro que sí lo quería, pero que no estaba en mi alcance. Y ella me obsequió uno hecho por ella, hermoso, hermoso, hermoso. De verdad, amiga, me hiciste enamorarme a primera vista de estos hermosos pinceles que ahorita van a mirar. Aquí les estoy mostrando los acrílicos porque yo me voy a hacer un set para más adelante en el video lo van a mirar. Y estaba buscando un tono rosado y por eso estaba yo mirando mis acrílicos del regalo que me llegó en estos días. Y también se los quería mostrar. Dejaré en la cajita de descripción también el enlace al canal de mi amiga que me regaló estos acrílicos. Por si gustan pasar a mirar y dejarle un comentario por allá diciéndoles que les enseñan a hacer estos hermosos acrílicos que ella realiza. Ella se llama Martina Bueno y su canal se llama Buenas Creaciones. Así que dejaré también el enlace. Este es el pincel. Dos pinceles me regaló. Uno es para levantar la pisutería y piedra y el otro es un pincel de este delineado para hacer un delineado. Está hermoso también amiga. Muchísimas, muchísimas gracias. En mi vida yo había mirado pinceles tan hermosos más que por fotografía. En persona no me había tocado chicas. Pero de verdad que está buenísimo. También déjenle un comentario por allá en su canal que les diga cómo es que les enseñe, que nos enseñe cómo hacer este hermoso pincel para que sepamos todas cómo realizarlo. Porque está hermoso. Ella dice que los hizo para mí. Así que me siento muy bendecida. Y de verdad amiga que Dios te dé por millones, muchísimos más para que sigas creando con esas manitas estas cosas tan hermosas. Aquí vamos con el diseño. Bueno chicas, este es un video colaborativo con mi hermosa Della's Creation, con el tema del cáncer de mama. Ella y yo decidimos hacer este video juntas para llevarles dos diseños para opciones, dos opciones de diseños para ustedes, para que puedan realizarse. Como saben este día, en estas fechas, el tema es color rosa. El color rosa es el color que se eligió para este tema del cáncer de mama muy importante. Ella es una persona que, quiero hablar un poquito de mi amiga. Quiero recomendarles de verdad a Millón, al canal de mi hermosa amiga Adela's. Es una persona bien trabajadora, bien luchona, es bien, bien guapa. Ella es bien creativa, es muy, muy creativa. Es muy, muy humilde. Sus deseos son extremadamente chacalosos y hermosos. Amiga, te quiero desear muchísimo éxito en este hermoso camino y muchas bendiciones. Quiero hacer hincapié que mis uñas están arregladas para que mi video no quedara tan largo. Porque ya de por sí, este, ya tenía por ahí el regalito que mostrarles. Entonces, yo preparé mis uñas, pegué mis tips y ya tenían una capa de acrílico cristal muy delgada aplicada anteriormente. Chicas, quiero comentar también que no me vayan a criticar que por ahí me quedaron uñitas chuecas. Pero, este, pues, así es esto estaba la carrera. Así que ustedes ya me entenderán. Ay, chicas, este acrílico que estoy aplicando está hermoso, hermoso. Me lo regaló una amiga por Facebook, también me lo mandó por correo. Muchísimas gracias. Yo recibo muchas bendiciones de ustedes, mucho cariño. Estoy muy bendecida por Dios. De verdad, muchísimas gracias. Este acrílico cambia de color, chicas, a la temperatura del cuerpo. Así que este cochino acrílico me va a delatar. No se crean. Este, estos acrílicos se aplican volteados, como pueden ver. La perla se aplica volteada, porque si yo la aplicara directamente, no da el efecto. Por eso, cuando ven que yo lo aplico, lo volteo. Pero está hermoso, hermoso. Es una tonalidad rosa fuerte. Y termina, este, cuando está la temperatura del cuerpo caliente, se pone blanco. Aquí yo pensé que el acrílico iba a cambiar también de color, pero creo que al final este no es de los que cambian de color. Por eso lo quité y lo volví a aplicar volteado, pensando que era de los que cambiaban de color. Pero al parecer, este no es de los que cambian de color. Así que, pues, me lo apliqué por si acaso era, porque no sabía si iba a ser. No le pregunté a mi amiga. Pero, este, sí, el acrílico que cambia de color me lo regaló otra chica hermosa. Por ahí, este, por ahí en Facebook anda ella. Yo sé, últimamente no he hablado con ella. Espero te encuentres bien, mi hermosa. Saludos y bendiciones. Mándame un mensajito para saber cómo estás. Y, pues, de verdad que yo, fascinada con mi set, quedé enamorada de ese color oro. Es el que me regaló mi hermosa amiga Carolina, mi tocaya. Ella me lo regaló. Y miren qué hermoso color es. Ella me dijo que le aplicara un poquito más de acrílico, pero yo decidí dejarlo así. Así que, pues, espero que les guste mi diseño. Y que pasen al canal de mi amiga a mirar qué hizo ella por allá. Y quiero pasarles a dar un pequeño mensaje. Yo sé que son la mayoría mujeres que miran mi video. Así que, por favor, chicas, recuerden que un chequeo a tiempo salva muchas vidas. Y como mujeres somos muy valiosas. Porque si nosotras el mundo se acaba, recuérdenlo. Porque los hombres y nuestros hijos, nuestros maridos en la casa, sin nosotros, es un caos. Con tantito que yo me vaya, que yo no haga nada o que me vaya a la escuela o que vaya a hacer algo, esta casa no saben dónde están las cosas. Bueno, es un desastre. Siempre nos ocupan mucho y más nuestros hijos. Así que, chicas, por favor, siempre traten de revisarse manualmente y de no poder. Váyanse a hacer un chequeo para que estén prevenidas. Bendiciones a todas, a todas. Y deseo de corazón que nunca, nunca les toque a nadie de ustedes. Y, pues, aquí estoy haciendo el símbolo que representa el cáncer de mamá con pura piedrita. Este, como pudieron ver, traté de hacerlo primero con un puntero y con esmalte color rosita para que yo tuviera una guía en donde pegar las piedritas porque si no yo me iba a perder y en vez de hacer el logo iba a hacer otra cosa. Disculpen el shaky shaky, pero ahí andaba mi niña de travieso y se me movió mi celular. Pero sí, chicas, espero que el, miren ahí como el acrílico cambia un poco de color. Con la, ya este, estaba tornándose un poco más blanco y con el frío se tiende a poner rosado fuerte. Quiero, este, platicar un poco sobre el tema del gel. Me hicieron una pregunta de que por qué el gel se opaca. Miren, chicas, hay muchas maneras. El primero es que si tú pones el gel y no le das el tiempo adecuado a secarse en la lámpara, entonces el gel se va a opacar. Necesita estar el finish gel, el gel día determinado, este, dependiendo de la lámpara que tengas, en una lámpara UV es 3 minutos y en una lámpara LED es más o menos 40 segundos. Pero por si las moscas, ustedes denle el doble de tiempo. El otro motivo es que no lo dejan reposar. Cuando lo sacan de ustedes de la lámpara, luego le pasan el dedo o le pasan, este, alguna solución, o le pasan, tienen que dejar un rato a enfriar y luego pasarle la solución para quitarle esa capita de inhibición que pueda tener. Hay muchos que no la tienen, pero sí necesitan dejarlo reposar unos 30 segundos. Otro motivo que puede ser es que tu gel esté contaminado. Se contamina cuando tú aplicas, por ejemplo, cuando tu brocha pasa por la uña y la uña no está bien limpia y puede tener residuos de polvo de limado. Entonces tú pasas tu gel en esa uña sucia y después lo metes en el frasquito. Entonces ahí ya tú ya echaste a perder tu gel y necesitas comprar otro nuevo. Lamentablemente sí, así puede pasar. Y otro es que tu uña no está, lo que se dice, bastante limpia. Si tu uña no la limpiaste y está manchada de algo, está manchada de aceite o está manchada de... No sé, pueden ser varios motivos. Si tú, este, si se ensució, si por ejemplo ya se rascó, lacó, no sé, si muchas veces haces el set y después se ponen a buscar que si hazme este diseño con las piedras o hazme el otro. Cuando tú veas que tu clienta ya pasó un buen rato de que tú terminaste de trabajar con ella o siempre ten esta maña o este... siempre ten esta maña, vamos a decirle, o este paso en tu mesa de pasar una gasita con alcohol en tu uña antes de aplicar tu gel para que la limpies perfectamente de cualquier residuo de polvito de limado o de alguna grasita o algo que se haya ensuciado posiblemente, ¿verdad? Eso también te va a ayudar a que tu gel no se opaque. Bueno, espero haberles ayudado con esta pregunta. Aquí voy a comentar que este dije que me apliqué en mi dedo índice, lo compré en Hobby Lobby, en un paquetito venían varias, varias figuras diferentes. Como les comenté, hay varias cositas que me quedaron chuecas y esa es una de varias que me quedaron chuecas, así que mil disculpas. Pero muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias de corazón por mirar mis videos. Aquí voy a aplicar este efecto que me regalaron en la tiendita. Es como un efecto tornasolado y yo se lo quería aplicar para que tuviera un brillo muy especial en las uñas, en las rosas fuerte. Espero que les guste. En la tiendita que siempre recomiendo... ¡Hola, chicas! En la tiendita que siempre recomiendo, allí lo venden, chicas. Así que quiero dar unos saluditos rapidito. Lailita y yo vamos a saludar a Virginia Magaña y a su hija Astrid. ¡Hola, Virginia! A Clau Ceja. A Brenda López. Hola, Brenda López. A Carla León. Hola, Carla León. A Bred Lagunes. Hola, Bred Lagunes. A Damaris Barrietos. Hola, Damaris Barrietos. Y su hermana Melaní. Hola, Melaní. Hola, Benaní. A Hortensia Medina. Hola, Hortensia Medina. Iris Hernández. Hola, Iris Hernández. Y a Medalay Ramos. Y a Medalay Manos. Saludos a todas ustedes, chicas. Muchísimas gracias por estar aquí. Discúlpenme a Millón si por ahí alguien se me pasó, pero pronto vendrán más saluditos. Cuídense mucho. Muchísimas bendiciones. Y tomen en cuenta mis consejos. No los echen a la basura. Y les deseo de corazón que tengan mucha salud. Siempre tengan salud y estén libres de esta fea, fea enfermedad. Adiós. Adiós, chicas. Love you.